Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Hay bastante información que vamos a tratar de ser muy concisos con ellas para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo en las últimas horas. Vamos a arrancar con Suecia, que está siguiendo adelante con su intención de ser parte de la organización militar. Estamos hablando de la OTAN y en las últimas horas se está llevando a cabo maniobras en conjunto con la entidad que dirige Stoltenberg en las islas Gotland. A la par con los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la zona del Mar Báltico. En total son más de 7 mil militares, más las unidades de los países que son candidatos a ser miembros de la organización. Estamos hablando de Suecia y Finlandia. Están participando del evento que dura aproximadamente dos semanas y que son dirigidas directamente por el Pentágono. No es coincidencia que se envíe este tipo de mensajes que indirectamente Estados Unidos le está avisando a Rusia que si decide infringir algún daño, alguna acción contra Suecia o Finlandia por su acceso o porque se tiene previsto darle acceso a estas dos naciones a la OTAN. Pues la OTAN estaría en toda la capacidad de brindar la ayuda necesaria en lo técnico militar a estas dos naciones para defenderse ante un eventual ataque de parte de la potencia eslada. Lo importante estratégicamente es la capacidad de trabajar con Suecia, Finlandia y las otras 14 naciones que están aquí para que cualquiera que sea la crisis climática, por un terremoto o por algo que haga un adversario, no tengamos que construir la confianza posteriori, sino que ya sepamos cómo trabajar juntos, afirma el contraalmirante estadounidense John Menoni. Pero la pregunta es, escuchen bien, en un caso hipotético que Putin decida hacer cualquier tipo de acción militar en contra de Suecia o Finlandia y si estas dos naciones no hacen parte de la alianza, recordemos que el artículo 5 de la entidad dice que solamente el bloque militar defendería a quienes sean parte y llenen los requisitos para poder defenderla militarmente. De esa forma, la alianza entraría en combate directo con Rusia. Si hipotéticamente sucediera, la OTAN no defendería a Suecia y Finlandia, mas si la apoyarían con tecnología y equipos que prácticamente es lo que está pasando con Ucrania actualmente. Me gustaría leerlos en los comentarios, por favor. Bueno, mucha atención porque la isla Gotland es una zona estratégica en el mar Báltico y tiene una población aproximadamente de 58 mil habitantes. Escuchen este dato que por lo regular muchos no lo cuentan y es que al menos dos buques de guerra de Rusia fueron detectados y avistados en la zona donde la OTAN está llevando a cabo los ejercicios militares a gran escala en el mar Báltico. Así lo está reseñando el diario Avia.pro que publica que los buques son del proyecto Karakurt, proyecto 22-800 con 8 misiles de crucero calibre. Como quien dice, aquí te estamos vigilando si por error envías algún misil que impacte en la soberanía de Rusia. Esta es la foto que presenta el periódico digital Avia.pro. Ahí están los dos barcos en la zona donde la OTAN está llevando a cabo los ejercicios militares. Aunque aquí aclaran que no se presentó ningún altercado acercamiento que pudiera poner en peligro o crear algún riesgo de confrontación. Oigan este dato. Las embarcaciones rusas ignoraron el hecho de que allí hubiera más de 14 embarcaciones de la alianza buques de guerra. Pero eso sí, esto es un mensaje diciente de parte de Rusia a Occidente de que los buques de guerra están listos para responder ante cualquier agresión, error o provocación contra los rusos. Dicen los expertos del diario Avia.pro que en caso de cualquier provocación, Putin alistaría inmediatamente ejercicios militares en esta zona para contrarrestar los de la alianza. Y ojo al siguiente dato amigos de noticias de última hora. España quiere aumentar las tensiones con Rusia. Algunos expertos se les ha escuchado decir que se está metiendo en la boca del oso tras su decisión de enviar más armas a Ucrania y así apoyar a la OTAN con más equipos bélicos para Zelensky. Según Avia.pro, Ucrania recibiría baterías Chorat Aspaid de la OTAN. España enviaría así 18 sistemas de misiles de corto alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania capaces de combatir objetivos aerodinámicos de hasta 35 kilómetros. Cito estas declaraciones de los expertos del diario Avia.pro que dice ¿Cómo lograron averiguar los editores y periodistas? Están hablando de 6 baterías de sistemas de defensa aérea Chorat Aspaid, cada una de las cuales incluye 3 lanzadores, una estación de radar con un rango de detección de objetivos de hasta 50 kilómetros. Hay información de que el suministro de estos sistemas de misiles antiaéreos ya ha sido aprobado por otros 6 países europeos. Sin embargo, cabe señalar que junto con los sistemas de defensa aérea se pueden transferir a Ucrania a unos 100 misiles guiados antiaéreos. Una treintena de países están suministrando un enorme arsenal de armas al gobierno de Zelensky para que pueda hacer frente a la invasión rusa. Altos mandos del Pentágono reconocen la dificultad de controlar el destino final de este armamento. Que incluye tanto armas ligeras como lanzagranadas, sistemas antiaéreos y proyectiles anticarro. Hay armamento que puede acabar en el mercado negro vendido al mejor postor. Ocurrió en la guerra de los Balcanes y más recientemente en Siria, Yemen y Afganistán. Al mismo tiempo, los expertos también dicen que los tanques Leopard, previamente anunciados para la entrega a Ucrania, no se van a suministrar para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La razón es que Alemania aún no ha aprobado estas entregas. También los expertos dicen que si España realmente transfiere los sistemas de defensa aérea de corto alcance, Esto puede fortalecer significativamente la defensa aérea de Ucrania, ya que los sistemas, como señala el diario, son capaces de interceptar, incluidos los misiles de crucero. Y atención porque Rusia está negociando la salida de millones de toneladas de trigo y de maíz que están retenidos en Ucrania por la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que son 31.000 los soldados rusos que han perdido la vida en este conflicto. O de otro lado, ante la embestida de Rusia en el este de Ucrania, están pensando en retirarse de Severodonetsk para replegarse en posiciones más defensivas para sus soldados, ya que la situación se ha complicado en esta zona donde se ha concentrado la batalla final del Donbass. Allí, todo indica que Rusia reforzó su ardillería y que está haciendo todos los esfuerzos por controlarlo en su totalidad. Hablamos de Severodonetsk, en la capital de la provincia de Lugansk. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó de que el ejército trata ahora de controlar la zona industrial de la ciudad y los asentamientos más cercanos. También señaló que los puertos de Mariupol y Berdyansk, controlados por las fuerzas rusas, están preparados para reanudar los envíos de grano. En la capital del país, la infraestructura ferroviaria parece haber sufrido los ataques de misiles rusos. El Kremlin afirma haber apuntado a un emplazamiento de tanques suministrados por Europa. Kiev fue atacada por primera vez en meses, tras haberse librado en gran medida de los ataques de las fuerzas rusas, que últimamente se estaban centrando en el este de Ucrania. El Reino Unido ha anunciado este lunes que suministrará a Ucrania este tipo de artillería lanzacohetes que es más moderna que la que actualmente manejan las tropas ucranianas. El ejército ruso está arrasando con las fuerzas ucranianas que luchan por controlar estos territorios. El mismo Zelensky ha dicho que el ejército ucraniano resiste la ocupación del ejército ruso, así como la fuerte avanzada de las tropas eslavas. Al igual, el panorama sucede en Lysychansk. Fue el mismo gobernador de la provincia de Severodonetsk que afirmó que estaría en la baraja que las fuerzas ucranianas tuvieran que retirarse para estar en puntos mejor fortificados para seguir la lucha contra el ejército ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseveró que la situación en Severodonetsk es difícil, pero se comprometió a recuperar todo el territorio señalando que el estancamiento con Rusia no es una opción. Activamente hemos tenido una situación difícil. Y ya lo comentaba antes, los rusos controlaban alrededor del 70% de la ciudad, pero durante los últimos días los hicieron retroceder. Ahora la ciudad está dividida aproximadamente por la mitad. Los rusos tienen miedo de caminar libremente por la ciudad. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido en las últimas horas con el gobierno de Turquía que preside Recep Tayyip Erdogan a través de su ministro de Exteriores para analizar cómo enviar a los mercados internacionales hasta 20 millones de toneladas del grano que están retenidas en Ucrania. Estas son las declaraciones que el ministro de Exteriores turco, Sergei Lavrov, ha dicho este miércoles en Ankara, tras la reunión con su homólogo turco. Con esta reunión, Rusia afirma que quiere discutir el establecimiento de corredores seguros para facilitar las exportaciones de grano en el Mar Negro. Estamos dispuestos a garantizar la seguridad de los barcos que salgan de los puertos ucranianos y vayan al estrecho. Estamos dispuestos a hacerlo en cooperación con nuestros colegas turcos. Desde Berdyans, que ahora es controlado por la Federación Rusa, han dicho que esta misma semana se iniciarán las exportaciones del cereal a los diferentes países. Eso sí, aclaran que esto sucederá una vez que se hayan terminado las labores del desminado del puerto. En esta misma jornada, el ministro de Exteriores de Turquía hizo énfasis en las garantías que pide Rusia para poder garantizar la seguridad de los barcos ucranianos. Él dice que es completa y es legítima. En la misma rueda de prensa, el ministro de Exteriores turco ha dicho que la petición de Moscú de que se levanten las sanciones a cambio de garantizar la seguridad de los barcos ucranianos es legítima. Si necesitamos abrir el mercado internacional al grano ucraniano o al aceite de girasol, vemos como una demanda legítima la eliminación de los obstáculos que se interponen en las exportaciones de Rusia. Nos parece interesante presentarles este momento de un pasaje de la entrevista que estaba dando el ministro de Exteriores Larov, que estaba en compañía con el ministro de Exteriores de Turquía, en donde uno de los periodistas presentes increpa al ministro ruso tratando de ponerlo en una situación incómoda, a Larov. Un periodista de la televisión pública de Ucrania le ha preguntado al ministro ruso cuánto de lo robado por Rusia en Ucrania, aparte de los cereales, ya han logrado vender. Lo que le causó impacto lo enfureció a Lavrov, que inmediatamente sacó su respuesta, y esto le respondió al comunicador de una forma furiosa y molesta, por lo que le habían preguntado. Lavrov aseguró que Rusia está cumpliendo los objetivos anunciados públicamente para liberar el este de Ucrania de la represión neonazi y que se ha comprometido a que el grano se pueda transportar libremente a su destino y de que Rusia no está poniendo ningún obstáculo en el camino. Bueno, señoras y señores, se han dado en las últimas horas el último acuerdo entre el Oso y la India en materia de petróleo. Un acuerdo que se esperaba pactarse para así convertirse la India, a pesar de las presiones que se viene recibiendo por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, como uno de los mayores compradores del petróleo ruso. Hay que hacer la salvedad que Rusia no va a pérdida con esta negociación, pero el petróleo que le están vendiendo a la potencia asiática sí va con un buen descuento significativo para la corporación petrolera India y eso porque Putin pues lo ve a India como un país neutral y que no estuvo en contra de su operación militar en Ucrania, además que nunca puso veto al petróleo ruso y no fue un país sancionador. Por eso la India se convierte en estos momentos en uno de los mayores exportadores o importadores más bien del petróleo ruso que, mucha atención, va a comprar 6 millones de barriles al mes a Rusia y fortalece de esta forma la economía de Putin, pues se hace en torno al pedido que ha hecho el presidente Slavo con el pago de rublos, que estos mismos requisitos pues le ha impuesto a la Unión Europea y que muchos de los países pues han vetado el petróleo ruso. Se habla de un pago por barril con precio de 35 dólares que le dan a India y a Rusia un acuerdo, una oportunidad de negocio importante para el gigante Rosneft. Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de México refutó que Estados Unidos no haya invitado a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no haya invitado a estos países a la cumbre de las Américas 2022 y preguntó que quién autoriza a una noción excluir a otra. Es lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de México. En su conferencia matinal del martes, López Obrador volvió a cuestionar la exclusión de los países de la cumbre en la que se lleva a cabo desde el lunes en Los Ángeles, California, y argumentó que no fue a la cita porque la política de Estados Unidos es de hace dos siglos mientras ya cambiaron las cosas. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Eso no fue a la cumbre porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo, o muchos países del mundo, en el caso de Estados Unidos, con todo respeto, pues es la política de hace dos siglos. Entre tanto, denunció las políticas de intervencionismo, la falta de respeto a la soberanía, destacó la importancia de buscar diálogo, diciendo que los países deben evitar confrontación y que no se siga amedrantando con las políticas que afectan a los pueblos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Además, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es una persona con buenas intenciones pero que está sometido a presiones por grupos políticos de su país. Ya es tiempo de decir, basta ya y no me vas a estar chantajeando porque lo primero que es son los pueblos, indicó AMLO, refiriéndose a Biden. De otro lado, el Senado Republicano de Estados Unidos. Marco Rubio manifestó su alegría tras la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no acudir a la Cumbre de las Américas y acusó al mandatario de ser una apologista de la tiranía. Esto fue lo que dijo Marco Rubio en su cuenta de Twitter. Me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado sesiones de su país a los cárteles de la droga es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela. No estará en Estados Unidos. Esta semana escribió en un mensaje en Twitter. Y ojo, para cerrar la advertencia que está haciéndole Irán a Israel en las últimas horas, según está diciendo Hispan TV, un general iraní dice, arrasaremos con Tel Aviv y Haifa si Israel comete algún error. Un alto comandante iraní está de esta forma advirtiéndole al gobierno de Israel a la ciudad de Tel Aviv y de Haifa en estos territorios ocupados palestinos que si Israel comete algún error contra Irán, habrá consecuencias. Por orden del líder de la Revolución Islámica, arrasaremos Tel Aviv, Haifa en el caso de cualquier error cometido por el enemigo, manifestó este martes el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército Iraní, el general de la brigada Qumars Heydari. El comandante iraní recalcó que los territorios ocupados por Israel serán liberados en menos de 25 años, agregando que el país persa cuenta con grandes logros militares y de defensa. El alto mando castellense persa dijo asimismo, tras referirse a la estratégica Base 313 de drones del Ejército de Irán, aseveró que todo este equipo está destinado a responder cualquier acto tonto de los enemigos del país. Además, hizo hincapié en que en los últimos años se incrementó la gama de drones, misiles operativos de la Fuerza Terrestre del Ejército Iraní y enfatiza que las armas ligeras de las fuerzas terrestres iraníes también están siendo actualizadas. En ocasiones, los políticos y oficiales militares iraníes han afirmado que van a tomar medidas para neutralizar al gobierno de Israel en su contra, advirtiendo una respuesta de cualquier acto agresivo. A su vez, desde Israel expresan una y otra vez profunda inquietud por el rápido ascenso militar de Irán, sobre todo en el campo de misiles y de aviones no tripulados. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. Esperamos que esta información sea de interés para todos ustedes. Y si es así, los invitamos a que nos acompañe con los manitos arriba, a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas, si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y a suscribirse al canal. Muchas gracias a todos ustedes, Dios me los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos.